Es el peor trabajo de la hostelería, el mal mal mirado, el mal maltratado, eres el último enlabón de la cadena, por encima de ti hay 500 personas que controlan y revisan tu trabajo y no está valorado. Tú puedes estar matándote, fregando un suelo y un compañero puede llegar y pisarte y no tener la decencia de decirte oye, lo siento, tengo que pasar. No lo ven como un trabajo. Como todos sabemos se subió el salario mínimo a 900 euros y Telepisa no lo ha aplicado en sus nóminas en este año. Entonces estamos en septiembre y nos encontramos con que desde enero no se está pagando lo que exige la ley. Principalmente afecta a puestos como auxiliar de tienda, repartidores, cuponeadores, personal de limpieza. Esta subida no se ha aplicado. Estos además contratos están vinculados a que pueden hacer horas complementarias. Esas horas complementarias o suplementarias tampoco están siendo pagadas al mínimo legal. La inextricción sobrevenida para ellos es que nuestra enfermedad ha evolucionado, ha ido a peor y entonces dicen que no hay puesto para nosotros. Cuando yo después de la última baja que cogí no me han hecho ni reconocimiento médico ni me han ofrecido ningún puesto de trabajo. Y yo todos los días iba al jefe de turno a ver si había algo para mí. Estamos defendiendo la creación de empleo en el grupo Renfe, que se cubran las tasas de reposición y que se incremente porque está habiendo muchas desvinculaciones y jubilaciones. Por otra parte, defendemos la conciliación de la vida personal con la vida familiar, con la vida laboral. Y estamos también denunciando el proceso de externalización y de privatización que está sufriendo la empresa pública a manos de empresas privadas que quieren entrar en el sector.